Capítulo 36 Arjuna vence en el Svanjambara Como una llama repentina, surgiendo en medio de un montón de cenizas, Arjuna se puso de pie. Krishna había estado esperando aquel momento, y tomando la mano de su hermano Balarama, la apretaba con emoción. Sus ojos estaban fijos en aquel joven Brahmin. Nadie en el salón sabía quién era, excepto Krishna, Balarama, Gaunra, Bhishma y naturalmente los pándavas. Arjuna subió al escenario, dirigiéndose a Dristayuna le dijo, ¿Se le permite a un Brahmin tratar de derribar la dhyana? Parece que ninguno de los chatryas aquí congregados son capaces de superar con éxito la prueba. Sus ojos recorrieron las caras de los reyes y participantes con una expresión entre divertida y sarcástica. Dristayuna le contestó, Por supuesto, cualquiera tiene la opción de intentarlo. No importa si es un Brahmin, un chatria, un baixa o incluso un fudra. Supongo que sabes cuál es la prueba. Si la superas con éxito, mi hermana será tu esposa. Te lo aseguro, soy sincero en mi promesa. Arjuna se acercó al gran arco y se postró ante él. Luego, con una ligera sonrisa en sus labios, levantó el arco con su mano izquierda y con su mano derecha tensó la cuerda disparando una tras otra las cinco flechas. Las cinco hicieron dhyana perfecta, sumando el impulso de una a la otra hasta hacer que el pez se desprendiese cayendo a tierra. Los comentarios de admiración y sorpresa de la gente produjeron un creciente estruendo ensordecedor. Los Brahmanes estaban muy emocionados al ver que uno de ellos había superado la prueba que los chatrias habían abandonado por imposible. Del cielo llovieron flores sobre Arjuna y Draupal. Con la gracilidad de un cisne, se levantó dirigiéndose hacia Arjuna y depositó la guirnalda en su cuello. El salón resonó con el gamido de caracolas, trompetas y todo tipo de instrumentos musicales. Los cielos resonaron con la música de todos los instrumentos celestiales. Arjuna y Draupadi formaban una pareja tan hermosa como la de Indra con Sachi, o la de Agni con Suaha, o la de Vishnu con Lashmi, como la del Sol con Usha, como la de Malmata y Rati, como la del señor Sankara con Ima, o como Rama y Sita, como Nala con Damayanti. Arjuna cogió a Draupadi de la mano y descendió del escenario con ella. El rey de Upada estaba contento de ver cómo el esposo de su hija era un joven apuesto y noble. A los reyes, por un momento, parece que se les había detenido el pulso, pero luego la ira se apoderó de ellos y comenzaron a decir, Esa de Upada nos ha insultado deliberadamente. Con tantos reyes como hay aquí congregados, ha tenido la desfachatez de entregar su hija a un Bramín. Esto es un insulto para nosotros. Si ninguno de nosotros fue capaz de dar en la diana, su hija debería haberse suicidado antes de entregarse como esposa a un Bramín. No podemos tolerar este insulto. Esta ofensa, por parte del rey, merece un castigo. Vayamos a por él y matémoslo. Upada estaba muy asustado y sorprendido ante la ira de los reyes, indeciso y confuso, miró al joven Bramín que había sido la causa de la arquercada, pero a Yuna le tranquilizó con una sonrisa como diciéndole, Por favor, no temas, yo puedo entenderme con todos ellos. Yuma se levantó e inmediatamente se puso al lado de Arjuna, dispuesto a custodiar a su hermano. Rampadi se agarraba fuertemente a la piel de ciervo que cubría el cuerpo de Arjuna, mientras Krishna observaba la escena y, diciéndose a su hermano Balrán, le dijo, Mira, aquel que usando el arco se ha ganado la mano de Upadi es, con toda seguridad, Arjuna. Este joven tan poderoso tiene que ser Vina. Estos dos jóvenes de piel oscura y muy parecidos entre sí han de ser, con toda seguridad, Nakula y Sadeva, mientras que aquel joven de aspecto agradable, mirada tierna y cejas nobles, debe ser Yudhisthira. Estoy seguro, tan seguro como que yo soy Krishna y tú eres Balrán. Los brahmanes se habían puesto de parte de los pandavas diciéndole, Jóvenes, no nos preocupéis por esto, reyes, nosotros estamos aquí para ayudaros. Arjuna le sonrió dulcemente, dándole las gracias y les dijo, Puedes sentaros y observar, yo solo puedo encargarme de ellos. Con Vima al lado suyo, ambos estaban listos para la lucha. Luego Yudhisthira y los dos mellizos se les unieron para el combate. Los cinco luchaban al tiempo contra todos los reyes que les atacaban. Luego Vima se enfrentó con Salia, Durjudana tenía como oponente a Yudhisthira y Sakuni era acosado por Nakula. Todos creían que iban a ser tarea fácil someter a aquellos brahmanes, pero las flechas de Arjuna sorprendieron a los reyes por su precisión. Viendo esto, Radeya intervino en el combate. Arjuna y Radeya se enfrentaron mutuamente, ambos eran rivales de valía. El vigor con que Arjuna luchaba provocó en Radeya admiración por aquel arquero desconocido. Y Radeya, siendo la flor de la caballerosidad, le dijo, Seas quien seas, joven Brahmin, estoy encantado de ver tu habilidad. ¿Quién eres? ¿Eres acaso el gran Bhargava? ¿O acaso eres Indra? ¿No serás el mismo señor Vishnu? Tienes que ser uno de estos tres que ha venido a Calpilla para mostrar al mundo su valor. Hasta ahora no había podido encontrar a nadie que pudiera igualarme, excepto a Arjuna, pero él ha muerto. Yo soy Radeya, el señor de los Angas, soy un gran arquero y he sido discípulo del gran Bhargava, pero tengo que admitir que he sido derrotado por ti. Dime, ¿quién eres? Arjuna le contestó, Radeya, me alegra mucho haberte conocido, y te doy las gracias por tus elogios. Pero yo no soy tu guru, el gran Bhargava, ni tampoco Vishnu, ni Indra, ni ningún otro arquero famoso. Soy un hombre ordinario, como puedes ver. Un Brahmin, al igual que tú, aprende a usar el arco a los pies de un Brahmin. Y ahora continuemos la lucha. Diciendo esto, Arjuna contó la cuerda del arco de Radeya, el cual inmediatamente le dijo, has vencido, y se retiró. La lucha continuó entre las otras parejas. Salya salió corriendo, perseguido por Bhima, pero Bhima le perdonó la vida porque era el tío de Nakula y Sadeva. Mientras continuaban la lucha entre Yudhishtira y Duryodhana, que fue uno de los grandes acontecimientos del día. Yudhishtira hirió al príncipe Kuro con sus agudas flechas. Duryodhana parecía una cobra acosada con un palo. Se defendía valientemente, pero de nada le servía. La mansedumbre de Yudhishtira había desaparecido completamente. Arjuna y Bhima estaban sorprendidos viendo la furia con la que Yudhishtira luchaba. Quizá se acordaba de la injusticia de la que había sido víctima por causa de su primo. Nunca antes le habían visto tan furioso. Finalmente, los Pandavas derrotaron a todos sus oponentes, dejando libre el camino de regreso a casa. Los demás reyes, al ver cómo los Pandavas derrotaban a los huestes de los Kurus, incluso al mismo Radeya, declinaron inmediatamente todo intento de enfrentarse a aquellos valientes brahmanes. Entonces intervino Krishna y, dirigiéndose a los combatientes, les dijo, No creo que esta lucha sea correcta. Después de todo, este brahman se ha ganado la mano de la Upadi de forma justa. Luchar contra estos brahmanes, solo porque han demostrado ser mejores que ninguno, no es una actitud digna de príncipes y nobles. Así que, no luchéis más. De todos modos, los reyes ya sabían que no tenían nada que hacer contra aquellos desconocidos brahmanes, por lo que gustosamente aceptaron el consejo de Krishna. Pero se fueron con la curiosidad de saber quiénes eran aquellos brahmanes. Los Pandavas, seguidos de la Upadi, regresaron a casa del alfarero donde su madre les estaba esperando. Y apenas entraron, a grandes voces le dijeron, Madre, le traemos el viksha que hoy hemos recogido. Kunti estaba en la parte inferior de la casa y a oírles como era usual en ella, le respondió, Sea lo que sea que hayáis traído, podéis compartirlo entre vosotros. Luego se reunió con ellos, sorprendiéndose al ver a la bella de Upadi de pie junto a Arjuna. Yuvistira le dijo, Arjuna se ha ganado esta doncella en un torneo, y era a ella a quien nos referíamos cuando te dijimos que te traíamos lo que habíamos recogido. Kunti, al oír esto, se sintió horrorizada, pensando en la respuesta que les había dado. Pero, ocultando su nerviosismo, abrazó a la tímida joven que aún permanecía de pie diciéndole, Bienvenidas ellas a nuestra casa. La Upadi cayó a sus pies y les limpió el polvo. Kunti luego se la llevó hacia adentro. Más tarde, Kunti fue a donde estaba Yuvistira y le dijo, Hijo mío, estoy muy preocupada por lo que dije. Yo jamás he dicho una mentira, ni jamás he hecho una mala acción. Esto obliga a que lo que he dicho se cumpla. Todos permanecieron en silencio por un momento, pero Yuvistira, pacificando a su madre, le dijo, Por favor, no te preocupes, no pasará nada. Luego miró Arjuna y le dijo, Te has ganado su mano, así que tienes el derecho a casarte con ella. Por favor no digas eso, tú eres el mayor de todos nosotros, así que eres tú el que debe casarte con ella. Después de ti, el derecho le correspondería a mi amado hermano Yuvino. Solo después de vosotros vendrá mi opinión, mi opción. Así que dejo en tus manos la responsabilidad de deshacer este nudo y tomar la decisión final. Yuvistira recapacitó por unos momentos y luego le dijo, Nuestra madre ha dicho que queríamos compartir a del padre entre nosotros y no hay nada más sagrado que las palabras de una madre. Ella es nuestro gurú y debemos obedecerle. Durante todos estos años jamás ha dicho nada que no fuera correcto. Pero por otro lado es evidente que todos nosotros amamos a esta mujer, así que sugiero que todos nos casemos con ella. No siento que esté haciendo algo incorrecto al sugeriros esto. Creo que mi decisión es justa, así que no nos preocupemos más. Hagámoslo así. Capítulo 37 El señor se encuentra con los pándavas. El gran salón de su ayambara se había quedado por fin vacío. Krishna, acompañada de Balaran, se dirigió a la casa del alfarero donde estaban residiendo los pándavas. Allí se encontró a los famosos hermanos. Era su primer encuentro con ellos. Relucientes, como el fuego, acudieron a sentarse alrededor de su madre. Krishna avanzó y se postró a los pies de Kunti. Luego se dirigió hacia Yuvistira y se postró también ante él y le dijo, Yo soy Krishna, el hijo de Vasodeva. En ese momento se forjó entre ellos una vista solamente comparable a la existente entre Duryodhana y Radeya. Balaran se postró también ante Kunti y Yuvistira dijo, Yo soy Balaran, el hijo de Rojima. Los pándavas también le saludaron y abrazó a su discípulo Bhima, que era mayor que Krishna. Los más jóvenes que Balaran, Arjuna y Krishna eran de la misa de Vá. Krishna les sonrió y les dijo, Estoy feliz de ver a mis primos sanos y salvos junto a mi tía, Kunti. Me agrada saber que habéis escapado del aventado de la casa. Yuvistira les dio la bienvenida con cariñosas palabras, tras lo cual dirigiéndose, Dulcemente le contestó, Aunque el fuego esté escondido, no pierde su brillo. ¿Quién sino los pándavas podrían haber realizado la hazaña que tuvo lugar hoy? De verdad estoy muy feliz de haberme encontrado con todos vosotros. Por favor, cuidados y no permitáis que los hijos de Dritalastra sepan quiénes sois. Todavía no. Los hablan cuando yo no sea para vosotros un riesgo. Ahora os dejaremos para regresar a nuestra mansión. Los dos hermanos se fueron. Propada estaba verdaderamente amargado. Había planeado su ayambara con el único propósito a pedir a Arjuna, haciéndole salir así de su escondite. Pero ahora se encontraba con un bramin que se había ganado la mano de su hija querida. El joven ganador era noble, al tiempo que un gran guerrero. De eso no había duda, lo cual era inicial en un bramin. Pero no era Arjuna. Propada le pidió a Dritalyuna, que siguiese a los brahmanes para evitar quiénes eran. Querían saber más acerca de ellos. Se sentía arrepentido de haber celebrado aquel su ayambara, diciéndose a sí mismo. Debía haber esperado a la llegada de Arjuna. Ahora, debido a mi estupidez, he arrojado una preciosa gema en un montón de pongo. Si ella se siente insultada, nunca me lo perdonaría. Dritalyuna, queriendo confortar a su agraviado padre, le dijo, Padre, no te desesperes. Siento que algo maravilloso va a sucedernos. No puedo decirte qué es. Regiré a estos brahmanes y adecuaré quiénes son y de dónde proceden. Por favor, no te preocupes por mi hermana. Ella con toda seguridad estaba muy feliz junto al joven a quien hoy impuso la jornada. Pues ahí un asilló a los pandavas guardando siempre una distancia. De una vez que llegaron a casa, se dejaron, observándose todos afuera sin ser vistos. Veía y oía todo lo que adentro sucedía. La tarde ya estaba cayendo y los cinco jóvenes brahmanes salieron en busca del imógeno, regresando después de un tiempo con lo que habían recolectado. Se lo entregaron a su madre, la cual dijo a Agraupadi. Aparta algo para los brahmanes, ya pueden venir en busca de comida. Y el resto lo divides en dos partes, una de las cuales se la ha de dar a este joven de piel morena. Él siempre tiene hambre. Una de las sonrisas se dibujaba en el rostro de Kunti. Mientras que Agraupadi, después de ver la expresión de la cala de Vima, no pudo ya ocultar su risa. Kunti continuó. El resto lo dividiremos entre todos nosotros. Traupada hizo lo que le había dicho. Vistayuna la observaba mientras comía los alimentos que aquellos hombres habían recolectado mendigando y parecía muy feliz. Toda esta triste, no estaba triste ni incómoda. Se quedó sorprendido al ver la felicidad que irradiaba en sus ojos y la sonrisa que se dibujaba en las comisuras de sus labios. El sol ya se había puesto. Vistayuna continuaba observándoles. Ahora los jóvenes estaban esparciendo musgo por el suelo para echarse a dormir. Kunti se tumbó a la cabeza de Agraupadi, la cual yacía a los pies de aquellos jóvenes. Y el Vistayuna se acercó aún más para poder oír lo que estaban hablando. La conversación era extraña. Hablaban de temas impropios de brahmanes. Hablaban de armas, proyectiles, astras y casas y cosas de ese estilo. De una forma muy familiar. Esto fue para el Vistayuna la prueba definitiva de que ellos no eran brahmanes. Se sentía muy emocionada y corriendo regresó al palacio. Se eligió a su padre y le dijo. Padre, no te aflijas. No son brahmanes. Le contó a su padre lo que había visto y oído en la casa del alfarero y añadió. Tengo el sentimiento de que son los pandas. Y una señora a la que todos tenían respeto y rendían honor. Creo que es Kunti. Kunti. El joven que ganó la mano de Upadi tiene que ser Arjuna. El hombre fuerte que arrancó un árbol y peleó con él tiene que ser Bhima. Se han disfrazado bien. Creo que fue Yudistir el que retó a Grunudana. Los otros dos restantes se parecen mucho el uno al otro. Estoy casi seguro de que son Nakula y Sabina. Hablaban de cosas que solo pueden conocer los héroes chatrias. Estoy seguro de que son chatrias. Es más, estoy seguro de que son los pandavas. Creo que esto prueba que los pandavas escaparon del incendio de la casa de Sera y están vivos. Ahora mismo se encuentran en Tanchala. Se vieron la noticia e inmediatamente se pusieron en camino hacia nuestra ciudad. Rupada no se atrevió a creer lo que había oído. Desde el palacio envió obsequios a casa de los pandavas. Les envió regalos y vestidos costísimos. Les hizo saber que los arreglos para la boda ya iban a comenzar. Y que sería mejor que todos viniesen al palacio antes que las palabras de Rishis no pudieran fallar. Y que la madre del padre por fin había sido obtenida por el mismo Arjuna. Y que ahora mismo se asocien para la boda ya iban a la estrella. Y que será exitosa central. Gracias por ver el video.